¡Sisafu! 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 ¡Gracias! 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 Animo a compañeros esta noche son los temas sabrosos para ustedes ¡Bienvenidos! ¡Animo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi compadre es el mero mero, camarada de corazón Mi compadre es el mero mero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que andabas mal Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que andabas mal Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma la arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma la arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo Mi compadre es el mero mero, camarada de corazón Mi compadre es el mero mero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo Tengo una ñaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi ñaquesita, ay, mi ñaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi ñaquesita Ay, mi ñaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Tres Sabrosito Ay, mi ñaquesita 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 Y todos los yaques dicen pues que te traen Hombre, Yori Yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Y todos los yaques dicen pues que te traen Hombre, Yori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Salve pues, se le enviamos ahí con todo cariño los temas Son los temas bailables Al ritmo de cumbia en esta noche Lo que estaban solicitando con todo gusto Complacemos Príncipes de la música norteña con todo cariño hermano El corazón de Texas lo que estaban pidiendo verdad La gente Los ritmos, los temas Al ritmo de pulquita en esta noche Vamos a enviar con todo cariño en esta noche Complaciendo Príncipes de la música norteña Y se baila de esta manera Y se baila de esta manera mi hermano ¡Cállale! ¡Cállale! Música 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 Estaba solicitando las poquitas Mándale cumplaciendo en esta noche Es el corazón soto de Texas Música 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 Música